... ... ... ... ... ... ... ... El senador Alejandro Armenta, bien decíamos presidente de la mesa directiva del Senado y el senador Salvador Oviedo Peralta Suárez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República. Gracias por su presencia esta mañana, el senador Juan Manuel Fosil Pérez del Grupo Parlamentario del PRD. Bienvenidos. Pedimos también un aplauso para Ebencio Flores Gutiérrez, presidente de la Federalista Deportivos. Gracias a José Garduño Gómez, vicepresidente del Salón del Periodista Deportivo. Es un honor recibir también esta mañana a David Vaitelson, periodista deportivo de ESPN. Nos honra con su presencia esta mañana Enrique Burak, presidente y periodista deportivo de TUDN. Artenio Cano, periodista deportivo, integrante del Salón del Periodismo Deportivo. Bienvenidos. Francisco Javier González, periodista, gran periodista deportivo de TUDN. Gracias a todos ustedes por ese gran entusiasmo que hoy estamos llevando a cabo este gran foro. para instituir la iniciativa de ley para el Premio Nacional del Periodismo Deportivo y considerar nuestra propuesta gremial para instituir el 22 de febrero como el Día Nacional del Periodista Deportivo. Un aplauso, por favor. También nos acompañan las universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Raúl del Campo, bienvenido. Y de la FES Aragón, de la Escuela de Periodismo del Deporte, bienvenidos esta mañana a todos. Y Alejandro Lara Licea, bienvenido también. Gran locutor y periodista, emblemático. De Deporte B, claro, emblemático de Deporte B. Vamos a pedir, José Manuel Santoyo, bienvenido. Qué gusto tenerte entre nosotros. José Manuel Santoyo, presidente de Italicio de Femecrodo. Y Artemio Cano, Artemio Cano, gracias por acompañarnos. Vamos a pedirle un mensaje de bienvenida al senador Alejandro Armenta Mier. Un honor tener a estos hombres destacados y a mujeres, cronistas deportivas, que están con nosotros. Gracias a todos, porque mi hermano Ricardo Velázquez está promoviendo el Día Nacional del Periodista Deportivo. Y qué mejor que contar con la presencia de usted. Gracias al senador Fósil, que es nuestro amigo también, que está con nosotros, de la misma comisión. Y quiero reiterarles que para el Senado de la República, los temas centrales que tienen que ver con el derecho humano a la vida, pasan por él, por la salud. Y la salud está asociada al deporte, a la activación física. Hace un momento que hicimos un recorrido con ellos en el Pleno del Senado. Les comentábamos el tema grave que tenemos en nuestro país, al ser el primer país en el mundo con obesidad infantil. Ser el segundo lugar en obesidad en adultos mayores. Las voces de ustedes, que son voces calificadas, son fundamentales para alentar la actividad física. Son ustedes quienes emocionan a la afición. Son ustedes los que llenan de pasión con sus narrativas. Ustedes han hecho posible que la pasión por los deportes haga brincar de su asiento, de su silla, a las y los mexicanos. Queremos decírselos con aprecio, con gratitud. Ustedes son generadores de esperanza. De esperanza. Cuando en la última entrada estamos a punto de meter una carrera. O en el último round, cuando nuestros boxeadores están a punto de noquear en las competencias. O en las justas olímpicas. O en los mundiales. O en los partidos de fútbol. Cuando describen, cuando narran. Esa es la parte, amigas y amigos, que nosotros entendemos. Por eso, muchas gracias, Fernando Osvaldo, por estar aquí. Se da muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Abril del Río, reportero de la jornada también. Muchas gracias por estar con nosotros. Y le pedimos a Abril que pase, pase a mi lugar, Abril, por favor, porque tenemos que promover la equidad de género y te pedimos que nos acompañes ahí en el presidium, en el lugar donde yo estoy. A Francisco Javier González, comentarista. Gracias, 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 Paco. A Mario Martini, editor paralelo. Gracias, Mario, también por estar con nosotros. A David Feisterson. David, gracias, hermano. Ya te comenté. Y síguele así como vas, ahí la llevas. A Irma Cuevas. Gracias, Irma. Gracias por estar con nosotros. A Enrique Burak. Enrique, nos llenas de pasión con tus mensajes, tus comentarios, siempre alentando. Aunque a veces David no te deja ahí en los temas. Vemos que te dan buenos jaloneos, pero eso pone polémica. Nada distinto a una sesión del Senado de la República. Es lo mismo, ya me decías. Yo fui récord, comentarista de Deporte No Descansa. Gracias. A Esteban López, reportero gráfico. Esteban, gracias, Esteban. A Jesús Yañez. Jesús Yañez, con Jesús. Gracias, gracias, mucho. A José Manuel Santoyo. José Manuel, gracias, de verdad. A todas, a todos ustedes. No quiero dejar de mencionar a todos los que hacen posible. A Ebencio Flores Gutiérrez, presidente de la Federación Mexicana de Cronistas. Gracias por estar con nosotros. Y a José Garduño Gómez. Gracias, José. Don José, muchas gracias, de verdad. Ricardo, te felicito por este esfuerzo. Y quiero decirles que en el Senado estamos preparados para aprobar iniciativas. Que fomenten la actividad deportiva. México es un país grande, es un país grande, enorme. Y cuando la esperanza genera... Cuando hay desesperanza en el país, las mujeres deportistas nos ponen el ejemplo. Las mujeres, los hombres. Cuando los vemos amateuros de manera profesional realizar una actividad, nos emociona y nos invitan. En las ligas de fútbol, Hugo Sánchez nos llenaba de emoción en la década de los ochentas. Pero también, hoy, está a punto de ser campeón en el Napoli, ¿no? El Chucky. El Sánchez con el Puebla. Eso, eso. Ayer estuvo en Puebla el embajador de Italia y nos hablaba, él es de Napoli, entonces nos hablaba del Chucky. Entonces, tenemos muchos ejemplos en todas las disciplinas, en todas las disciplinas. Por eso es que me da mucho gusto, desde luego, recibirles, darles la bienvenida. Y darle la bienvenida al presidente de la Comisión del Deporte, Ovidio, Senador Ovidio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo solamente concluyo, concluyo pidiéndoles que ustedes que son líderes, lideresas de opinión, ustedes mueven conciencias, más que cualquier político o político, mueven conciencias, hablen de la salud, háblenles a los chicos, háblenles a los jóvenes, díganles que se alimenten bien, que hagan deporte, cada vez que ustedes lo hagan van a estar salvando vidas, porque el primer lugar en obesidad infantil que hoy tenemos en el mundo, si en 10 años no lo detenemos, tendremos el primer lugar en jóvenes prediabéticos de todo el planeta. Y nadie desea eso para nuestra juventud hipertenso. Estamos con ustedes, que Dios les bendiga, la Madre Tierra les proteja, y que vivan, que vivan los cronistas deportivos. Muchas gracias. Gracias al senador Alejandro Armenta por esas emotivas palabras que nos erizan a todos la piel. Vamos a pedirles en este momento, si son tan amables, la foto oficial a los invitados especiales, y la tercera será una selfie hacia atrás para todo el público que hoy nos acompaña. Gracias. Esa es la foto oficial. Vamos a pedir a los periodistas también. Este día en el recinto más importante del país, el Senado de la República. Y ahora vienen las selfies, si son tan amables, vamos a... De reversa, vamos a voltearnos para la selfie, y que salgan todos los alumnos de la universidad, los periodistas que nos acompañan en esta tarde. A la una, a las dos, y... ¡A la una, a las dos, y... Me lauce. Gracias. Señor Peralta Suárez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, que sea tan amable de dirigirnos estas palabras. Le vamos a pedir al senador Salvador Oviedo Peralta Suárez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, que nos dirija también unas emotivas palabras de bienvenida. Señor Peralta Suárez. Señor Peralta Suárez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, que es el premio nacional del periodista deportivo. Tema que me parece de más relevante, ya que el periodismo forma parte de los pilares fundamentales de la vida pública de nuestro país. No importando la modalidad en la que sea difundida, ya sea por prensa escrita, por medio radiofónico, audiovisual, multimedia, etc. Su objetivo es muy claro, el que se pueda compartir información veraz y oportuna a los ciudadanos, y a la vez permite ser un medio de expresión de la sociedad, cuya complejidad obliga al periodismo a especializarse en tantas materias como sean de interés de la población, como lo ha sido el periodismo deportivo. Este nivel de especificidad se potencializará aún más en los próximos años, ya que si tomamos en cuenta que de cada especialidad deportiva tiene sus propias reglas, sus instituciones reguladoras, los protagonistas, su lenguaje especializado, no cabe hablar solamente de especialistas en deporte en general, sino que también debe existir expertos en deportes en particular. No es lo mismo el fútbol que la natación o el atletismo, por mencionar solamente algunas especialidades muy distintas entre sí. Tan solo en los Juegos Olímpicos se conforma por un total de 40 deportes, 32 de ellos los veremos en los Juegos de Verano en París 2024, y 8 en los Juegos de Invierno en Milán Cortina 2026. Esto abre una ventana de oportunidad para las juventudes interesadas, y para las y los periodistas deportivos, que pretenden consolidarse como un equipo de periodistas especializados en cada disciplina. Esto resulta indispensable para aquellos deportes menos conocidos, cuya labor consistirá en que el público comprenda las minucias deportivas, mientras que en aquellos deportes que son más populares, la audiencia demandará que se le ofrezca un mayor nivel de conocimiento del que ya se posee. Por esta razón, es que a través de esta propuesta de este premio nacional, se reconocería el trabajo que miles de especialistas han realizado por generaciones, ya que estamos convencidos que el deporte no sería lo mismo sin ellos. Siempre brindan un toque especial en sus crónicas, dirigidas a todas las personas que por diversas razones no podemos asistir a todos los eventos deportivos. Además, también se reconoce que pese a que parece una tarea sencilla, requiere de un gran rigor periodístico y sobre todo una pasión deportiva. Tal como lo sucede en todas las profesiones, se deben de preparar para tener habilidades multitareas. Un buen deportista deportivo debe estar capacitado para realizar todas las tareas del proceso de la noticia. Por eso debe dominar habilidades como son la investigación, la redacción, la edición, la locución, entre otras. Tomando en cuenta esto, desde el Senado de la República, estamos conscientes que nuestro país se encuentra en constante cambio y nos lleva a la necesidad de crear, modificar o abrogar nuestras leyes para que sean más sensibles y respondan a las necesidades reales de la población, como el garantizar el libre acceso de cualquier profesión en igualdad de oportunidades, incluyendo desde luego el periodismo deportivo. En este sentido, en la Comisión de Juventud y Deporte, la cual presido, he de compartirles que estamos comprometidos con este tema. Y pese a que en los últimos años ha sido de grandes retos para todas y todos por los estragos que ha generado la pandemia, la labor legislativa no se ha interrumpido. Y en cuanto nos sea turnada la iniciativa sobre el Día Nacional del Periodista Deportivo, que fue presentada por el Senador Velázquez, que aquí se encuentra con nosotros, la impulsaremos para que se forjen las bases y para que quien protagonice activamente el periodismo en materia deportiva tenga más visibilidad y reconocimiento. Finalmente, quiero destacar que particularmente los periodistas deportivos tienen una gran responsabilidad social, ya que su perspectiva y lenguaje tiene un impacto cultural enorme. Destacados sociolingüistas sostienen que la lengua determina la organización sociocultural de un pueblo y su visión de mundo. Esto quiere decir que el discurso que manejan en sus crónicas deportivas influirá en los comportamientos y actitudes de la sociedad, especialmente en los jóvenes adolescentes. Ese es el peso que tienen que llevar sobre sus hombros. Pero estoy seguro que como los profesionales que son, seguirán actuando a la altura que requiere nuestro país. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias al senador Salvador Oviedo Peral. El día del deporte sin los cronistas no es lo mismo. Es que el cronista le mete emoción al partido, le mete emoción en su narrativa. Y la verdad que eso es lo que nos mantiene más entretenidos, los más emocionados, tanto los que escriben, que la verdad es que ese es el origen de los cronistas deportivos que hoy vemos en televisión, que escuchamos en la radio. Los que empezaron con la letra a escribir fueron los que dieron origen a todo esto. Y la verdad que qué bonito que haya esta iniciativa para que se pueda nombrar el día del cronista deportivo. Felicito a Ricardo Velázquez, el senador, que tiene esta iniciativa. La verdad que me parece muy buena porque a veces, ahí están los cronistas deportivos, pero es importante reconocerles su enorme labor. A veces las broncas en las que nos metemos, si es penalti o no. En fin, eso es algo que es muy bonito y la verdad que les reconozco, es un honor verdaderamente tenerlos aquí en el Senado de la República. Y pues vamos a abogar porque ese nombre, ese día del cronista deportivo, en honor a todos ustedes, los que hoy están vivos y los que ya se nos fueron en el camino. Bienvenidos y felicidades a todos. Muy bien. Vamos a pedirle ahora a nuestro anfitrión, la intervención por parte del senador Ricardo Velázquez Mesa, secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República. Bienvenido. Pues bueno, la verdad que muy, muy, muy contento por lo que está ocurriendo el día de hoy. Será histórico para el deporte este día. Primero, porque ya escuché a mi presidente, senador Ovidio, que está comprometido con la causa, eso significa que ya logramos que pasen las iniciativas en esta comisión del deporte. Agradecerte mucho, presidente, por que nos acompañes el día de hoy. Sobre todo, agradecer a todas y todos, a los estudiantes, a todos ustedes que están aquí, que son los testigos de lo que hoy está ocurriendo. Muchísimas gracias por acudir. Sé que vienen estudiantes de distintas universidades. Mil gracias por acompañarnos. Por supuesto, agradecer a los cronistas deportivos, a las cronistas deportivas. Agradecerle mucho su acompañamiento. Este foro tiene como finalidad escuchar sus comentarios respecto a estas iniciativas. Son dos iniciativas. Una es establecer como Día Nacional del Cronista Deportivo el 22 de febrero de cada año. El Día Nacional del Cronista Deportivo. La segunda iniciativa es que haya un premio nacional al cronista deportivo. Son dos iniciativas que estamos ahorita discutiendo, funcionándola. Por supuesto que tiene la finalidad de reconocerles a quienes dan a conocer el deporte en nuestro país. No se puede entender el deporte sin el cronista. Ese vínculo que existe entre el deporte y la ciudadanía, ahí están ellos. Ellos son, ustedes son, las y los cronistas deportivos, los que nos hacen saber, los que nos hacen conocer el deporte. En México es el deporte el tema más relevante, incluso que la noticia general, la política, etc. La gente siempre busca en los diarios, en las redes, el deporte. Por eso la importancia de lo que hoy está ocurriendo. Agradecerles de verdad muchísimo. Yo quiero con ello que demos inicio a los trabajos, que a eso venimos, escuchar a quienes van dirigidas estas iniciativas, escuchar a las y los cronistas deportivos. Luego entonces, con esto, declaro, si nos ponemos de pie, para declarar los trabajos relativos al Día Nacional y al Premio Nacional del Cronista Deportivo. Muchas gracias. Gracias al senador, a nuestro anfitrión, Ricardo Velázquez Mesa, un aplauso muy fuerte para él. Por favor, son tan amables. Que nos abre el camino para esta iniciativa del Día de la Cronista Deportivo. Vamos a pedirle ahora la intervención al presidente del Salón de la Cronista Deportivo. Debido a que se encuentra un poco delicado de salud. Quiero agradecer al Senado de la República, el que nos haya permitido presentar ante ustedes estas dos iniciativas, el Premio Nacional del Periodismo y oficializar el 22 de febrero de cada año, el Día Nacional del Periodismo Nacional. En unos momentos más, escucharán ustedes los argumentos de algunos muy reconocidos colegas, tanto de esta ciudad como del interior de la República. Entre ellos, estos últimos, los de Ariel Ortiz, del Puerto de Veracruz, y de Mario Martini, de Mazatlán, Sinaloa. Así como dos destacados periodistas, Abril del Río, del Periódico de la Jornada, e Irma Deportivo, que refuerzan nuestros deseos por la aprobación de estas iniciativas. No distraigamos su atención y reitero nuestro agradecimiento al Senado de la República por este evento. Y toda la palabra a mi colega Bebencio Flores Gutiérrez, presidente de la Federación Militaria de Cronista Deportivo. Amigos, me quiero hacer una alegoría. No sé si me lo permitan o un reporte, como ustedes gusten. Distinguido presidente, amigos todos, como reza en nuestra divisa, ninguna hazaña deportiva será parte de la historia si no es jamás contada. Y para ello nosotros, los periodistas deportivos, nos pintamos solos. Dicen que los periodistas deportivos semana a semana, que produce el 1% anual del PIB mundial, que es capaz de sostener la economía de ciudades enteras, parar guerras, unir pueblos. Decíamos, un periodista del deporte debe primeramente ser un apasionado del mismo deporte, de una o varias de sus disciplinas y trabajar, pagado o no, en uno o varios medios de comunicación propios o ajenos, digitales o tradicionales. Además, conocer los orígenes del deporte mismo, sus sistemas de anotación, técnicas, tácticas, estrategias y sistemas de preparación física y mental de los atletas en el individual y luego de los equipos en general. Conocer a los equipos participantes, sus colores, tradiciones, personajes, figuras principales, sus sistemas de financiamiento, sponsors y hasta sus detalles fiscales. Hasta en eso nos metemos los cronistas deportivos. A men de conocer las reglas de participación o competencia, sistemas antidoping, protocolos sanitarios, de protección civil, todo lo que corresponde a lo cívico y lo militar, políticas gubernamentales, a men de conocer de leyes en general y de la ley del deporte en particular y sobre todo de la correcta utilización de nuestros símbolos patrios. Ya ven que luego hay alguien que por ahí los convierte, los transforma y los degenera. Y si todavía nos queda tiempo, conocer además de reglamentos y organismos internacionales que rigen y sancionan a deportistas, federaciones y países. Somos detectores del talento, impulsores de sueños, pregoneros de balones, valores, quijotes, sin fin, y redentos. Improvisados nunca, cercos y acuciosos, siempre. Y así, mis queridos señores, senadores y amigos, continuamos a sus órdenes y con la filosofía de Fraynano. Si lo que escribe, narra, son chateas, no es en beneficio del deporte, tíralo a la basura. Gracias. Gracias. Es el aplauso para nuestro presidente Ebencio Flores. A los senadores, a los ponentes, a las universidades que asistieron al evento, a mis compañeros del Salón del Terrorista Esportivo y a la FEMECRODE, ya que por cuestiones de salud, me fue imposible asistir. Sé que todo será un éxito y ayudará a avanzar con las iniciativas. Mis mejores deseos, Juan Manuel Lañán Palazzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un verdadero placer estar aquí. Cuando es el primer turno al VAT, pues espera uno abrir bien para que a final de cuentas lleguemos a la casa llena y a final de cuentas podamos convencer con lo que pensamos y nuestros argumentos del por qué esta iniciativa es importante. Es importante porque el periodismo deportivo siempre ha sido menospreciado dentro de cualquier género periodístico, siendo muchas veces en los tiempos antiguos cuando no había cadenas de televisión especializadas, el sándwich o te lo haces emparedado de cinco pisos o lo reduces a una rebanada según estuviera información general para dar a conocer la información deportiva. Hemos dejado vida familiar porque el periodista, el tonista deportivo, donde no solo incluyo a los que damos la cara entre la televisión, sino a aquellos que están detrás de un micrófono en la radio, quienes están con la pluma, los fotógrafos, los camarógrafos, porque los que damos la cara sin ellos no seríamos absolutamente nada. Sábados, domingos, es cuando mayor actividad deportiva hay. Nos hemos perdido compromisos familiares, nos hemos perdido de muchas situaciones que a final de cuentas nos llevan a esta pasión, la pasión de comunicar, de trabajar en lo que nos gusta y además nos pagan, porque muchas veces hay que trabajar donde uno no quiere para llevar el sustento a casa. Creo que es muy importante que se le dé un reconocimiento al periodista deportivo. Toda esta iniciativa empezó por un gran decano, Jorge Bermejo García, cuyo nombre lleva el Salón del Periodista Deportivo, impulsado por grandes maestros como Artemio Cano, como el señor Santoyo, como mi querido Venado Garduño. Pido un aplauso para ellos, porque sin ellos no estaríamos acá. Una de las primeras voces deportivas en la televisión, Alejandro Lara Licea, y que aquí sigue en pie de batalla, y que yo creo que por todos ellos que sembraron como Juan Manuel Damián, compañero mío en Televisa durante muchos años, pues a final de cuentas se luche por algo que le da al pueblo, que le da diversión, que a final de cuentas nosotros somos el puente entre el acontecimiento deportivo y ustedes, el público, que a final de cuentas nosotros no somos las estrellas. Las estrellas son los que dan el kick, los que dan el home run, los que dan el knockout, los que anotan el gol, nosotros nada más somos el conducto para hacerles llegar a través de nuestra voz, de nuestra pluma, la ilusión de lo que despierta el deporte, una actividad tan lúdica, pero tan importante, que a final de cuentas une a la sociedad. Me congratulo de que se vaya a crear toda esta iniciativa y yo solamente pediría que en este Premio Nacional del Periodismo Deportivo no solamente se vayan con nuestras caras, que realmente sea un premio que se otorgue a todos aquellos que hacen grandes trabajos y que muchas veces están en el anonimato porque ustedes no conocen esas caras. De verdad, un verdadero placer estar aquí el día de hoy representando a este gremio, un gremio disfuncional, no crean que también es un gremio de pocas tuercas, ¿no? Si no, pregúntele al señor Feitelson lo que nos pasó en Barcelona 92, Francisco Javier González en las Copas América, con el señor Burak compartiendo micrófonos en los Juegos Olímpicos, pero al fin y al cabo amigos de vida, porque ellos son nuestra familia también. Muchas gracias. La labor histórica de las y los periodistas deportivos ha sido la de acompañar a aquellas personas que persiguen sueños de gloria hasta alcanzarlos, superarlos o hasta caer derrotados. El periodismo deportivo requiere preparación y disciplina comprometida, paralelas a las de los atletas, principalmente para dimensionar sus alcances, sus marcas, la grandeza de los que se enfrentan en todo juego humano. Ilustramos a todos, a los pequeños campeones, a los que se desarrollan en disciplinas deportivas a pesar de las grandes carencias, sobre todo de políticas públicas, desde la educación física y también de estructuras, estas que no existen en la mayor parte de los deportes. Los deportistas son agentes de cambio en las sociedades, son referentes del esfuerzo, del respeto por el otro, de la salud, de la disciplina, son referentes y motivadores de vida. Los comunicadores del deporte, como ilustradores y transmisores de estos referentes, hemos desarrollado sensibilidad para cronicar las hazañas y los derrumbes de los deportistas. solemos acompañarlos con empatía, lo mismo en los campos de entrenamiento que en el terreno de juego y también en las luchas que suelen enfrentar con las administraciones del deporte en demanda de sus derechos. Las y los periodistas deportivos nos hemos formado en las coberturas, estudiando estrategias, sobrehistorias, leyes y ciencias aplicadas al deporte. Hemos evolucionado conforme lo demanda toda competencia, hasta ganar espacios de mayor relevancia en las redacciones, en los foros televisivos, en las cabinas de radio. El deporte navega cada vez más con fuerza como un universo independiente en los medios de comunicación. Las nuevas generaciones de periodistas deportivos se especializan con estudios que han surgido en universidades por la necesidad de profesionalizar y dignificar este emocionante y complejo físico. Muy conveniente y muy congruente sería llevar el periodismo deportivo por tantas décadas desdeñado como un género menor hasta ese lugar, a ese reconocimiento nacional que merece. Gracias. Gracias a Abril del Río, reportera de la jornada y llega el turno ahora del gran Francisco Javier González, comentarista de TUDN. Empiezo preguntando por qué importa el periodismo deportivo. Respondo, porque el deporte importa. Ya lo hemos escuchado. Inglaterra descubrió algo cuando era el país más rico del mundo y regía la tercera parte del planeta. Los empleados de las fábricas empezaron a gozar de tiempo libre y buena parte de lo aprovecharon practicando deportes. El deporte en diferentes disciplinas se reglamentó, se formalizó y se exportó. Eso lo permitió el desarrollo del ferrocarril y de otros medios de movilidad. Se empezaron a enfrentar regularmente equipos de diferentes poblaciones y ciudades que no tenían idea de su existencia antes de vivir una competencia deportiva. Inauguraban, sin saberlo, una industria que hoy mueve 700 mil millones de dólares anuales en todo el mundo y 17 mil 400 millones de pesos en México. Sí, los medios deportivos con los periodistas deportivos a la cabeza fueron quienes les avisaban quién jugaría, dónde y cuál había sido el resultado. Y luego, algo que impulsó, imagínense ustedes, el tiempo que llevamos con este asunto, desde los años 1800, el consumo de información deportiva y las apuestas. No son nuevas, son de los años 1800 en Inglaterra. Las primeras crónicas deportivas que se publicaron en México en el siglo XIX hablaban de hipismo, hablaban de hayalai, de ciclismo, de regatas y de boxeo. Lo curioso es que no hablaban de esos deportes importados de Europa la mayoría y algunos de Estados Unidos, sino que hablaban de la gente que asistía a ellos, la gente que estaba en la tribuna. Eran como crónicas de sociales que no entendían del todo cómo se comía el deporte, porque a fin de cuentas estábamos empezando. Eso también fue evolucionando. En las primeras décadas el reportero, a lo mejor de nota roja, iba a un partido de tenis y el que cubría el Senado o la Presidencia iba a una pelea de boxe, no había especialización. Ganar espacio en los diarios, como decía Abril, para no ser la nota de la última página, un recuadrito por ahí es insignificante y también para ganar en la especialización, fueron avanzando. Las plumas de oro del periodismo deportivo mexicano entró en escena. También los reporteros gráficos que pusieron los cimientos que a través de la historia nos han traído hasta aquí. Fueron los pioneros de incontables talentos, nombres y aventuras. Bueno, pensemos que el primer reality show de la historia fue una transmisión deportiva, fue una pelea de boxe, de hecho. Entretenimiento sin guión escrito, sucediendo en vivo delante de nuestras miradas. Con giros inesperados en la trama, espontáneos momentos de júbilo y de decepción y muy frecuentemente con finales sorpresivos. Hoy los profesionales que cubren cualquier evento deportivo entregan narrativas humanas de dificultades supremas, compromisos hechos, dedicación a la familia y los mentores, los padres que desde niño llevan a sus hijos a practicar una disciplina deportiva y muchas metas conquistadas y otras sin conquistar. Estas historias están adaptadas a lecciones acerca del coraje, del trabajo duro, de la dedicación, de la autodisciplina, el liderazgo, la cooperación, la lealtad y la honestidad. Las características representadas por los equipos, los atletas y el deporte mismo son parte de lo que nos define como gente, como grupos y como nación. Así que nuestra labor es la de ser testigos, ser historiadores del día a día. Ayudamos a la formación de una memoria que se nutre de las hazañas de otros pero que también son nuestras. ¿De qué nos acordamos? ¿De qué nos olvidamos? ¿Qué es lo que se pierde para siempre? ¿Qué queda en reposo con un ojo abierto aguardando en el rincón de una hemeroteca para que alguien algún día vaya a rescatar una de esas historias? No todas las crónicas para terminar salen de los grandes estadios y las arenas espectaculares. Nuestra visión también incluye defender lo que sucede o no sucede en una población que ya se mencionó con un nivel de obesidad infantil y adulta intolerable y peligrosa. Hoy nos presentamos ante ustedes con la petición sí de visibilizar el periodismo deportivo con que le den el toque mágico del reconocimiento. También hace falta premiando a los mejores de cada año. Mis compañeros aquí presentes han ejercido su trabajo con pasión infinita día a día. Han devorado kilómetros y kilómetros para estar en el lugar indicado donde hay que informar algo. Con una máquina de escribir con un micrófono con un transmisor de radio con una cámara de televisión. El periodismo deportivo finalmente pienso no es un aténdice es una especialización que se ha logrado a golpe de talón. Estar aquí es un honor para intentar que se le dé un lugar más importante el intentarlo es también para nosotros una obligación. El reconocimiento permitirá ser más visible lo que seguiremos haciendo hasta el último de nuestros días con o sin reconocimiento porque es en nuestra vida seguir contando historias verdaderas. Con el rigor sí del periodismo pero el regocijo de una celebración es el deporte que a todos nos mejora la vida. Muchas gracias. Gracias por ese gran esfuerzo Francisco Javier González lo valoramos muchísimo. Ahora pedimos a este presidio nos haga favor Mario Martini editor paralelo 23 Mazatlán Sinaloa bienvenido. Senadores de la República compañeros periodistas jóvenes estudiantes maestros muy buenos días aunque el periodismo surgió oficialmente en la Inglaterra del siglo XVIII para divulgar ideales monárquicos todos aquí sabemos que fue el segundo oficio más viejo del mundo que ha contribuido de manera definitiva al desarrollo integral de las sociedades y en muchos casos modificó el curso de la historia. ¿Qué hubiera sido de Napoleón si alguien sin alguien que narrara sus afanes de conquistar Europa o del cura Hidalgo para limpiar la imagen de bandolero que el virreinato boletinó con pregoneros y hojas volantas pegadas en los apios de las iglesias? Napoleón se partió el alma para conquistar Europa pero nadie se enteraba de sus victorias hasta que contrató un cronista que modificó la narrativa del periódico francés El Monitor que fíjense en 10 días pasó de la crítica brutal a la alabanza desmedida El Monitor publicó el 11 de marzo El Tigre referencia a Napoleón se ha mostrado en el terreno las tropas avanzan para detener por todos lados su progreso así concluirá su aventura miserable llegando a ser un vagabundo entre las montañas El 19 de marzo publicó Bonaparte avanza con marcha forzada pero es imposible que pueda alcanzar París El 22 de marzo la tarde de ayer su majestad el emperador hizo su entrada pública y llegó a las tuyerías nada puede exceder la alegría universal viva el imperio por su parte el cur hidalgo lidió con la excomunión que gracias a Dios no tuvo mucho impacto porque la población pues no sabía leer pero don Miguel que era muy sagaz no por nada le decían el zorro supo que debía convencer a las clases medias para que financiaran su lucha mandó a hacer su periódico El Despertador americano en el que publicó proclamas a favor de la independencia dicho en términos matemáticos el periodismo es directamente proporcional al desarrollo democrático de las sociedades y testigo de calidad en el curso de la historia si el periodista en general desempeña una función fundamental en las sociedades democráticas y contribuye al desarrollo del país denunciando abusos de poder y corrupción así como divulgando reclamos justos del pueblo o incluso a ciertos de sus gobernantes el periodista deportivo tiene una responsabilidad mucho mayor debe hurgar en todos los rincones de la república para encontrar garbanzos de alibra que alimenten el orgullo nacional y trascienda nuestras fronteras para colocar a México con solvencia en el plan internacional en Sinaloa convivimos con el crimen organizado desde 1944 cuando Leopoldo Sánchez Serri sendió un telegrama al presidente Manuel Ávila Camacho exigiéndole esclarecer el asesinato del gobernador Rodolfo Teruaiza a mano del crimen organizado desde entonces el pueblo sinaloense ha cargado con el injusto estigma de ser un pueblo de narcotraficantes pero esta mala fama no fue unilateral tuvo su ayudadita desde el poder político durante la guerra de Felipe Calderón entre 2010 y 2011 mataban a un joven sinaloense menor de 35 años cada 4 horas los espacios informativos fueron ocupados por historias criminales y las autoridades no movieron ni una pluma para matizar esta tragedia seguramente no conocieron con las enseñanzas de Napoleón y del curidad al publicar mi libro La Patria Íntima que resultó ser un tabí que de más de mil páginas con historias fascinantes de sinaloenses ejemplares propuse propuse a las autoridades difundirlas entre niños y jóvenes expuestos al sicariato entre ellas la del alpinista y expedicionario mazateco Francisco Javier Figueroa Fon de apenas 1.60 de estatura primer sinaloense en conquistar el Everest y ser jefe expedicionario para cruzar el mar báltico congelado imaginen por un momento la foto del alpinista en la cumbre con la bandera nacional un jersey de los venados de Mazatlán por supuesto con la frase si se puede ese mensaje y otros por la misma línea probablemente hubieran evitado que decenas de adolescentes sinaloenses se quisieran vivir 5 años como reyes y no 50 como bueyes varios de ellos en efecto tuvieron una vida fugaz en Sinaloa tenemos peloteros futbolistas boxeadores taekwondistas ciclistas atletas cineastas y hasta cantantes de ópera que la están rompiendo en el mundo y cuyas historias de vida deberían ser contadas una y otra vez en ese sentido el periodismo deportivo contribuye a cambiar vidas y destinos principalmente en convulidades condenadas a la mezclinación y el olvido y solo por este motivo debe ser reconocido y estimulado desde el Senado de la República que al aprobar estas dos iniciativas estará pagando una vieja deuda con este gremio del que depende que nuestro país sea conocido en el mundo por sus virtudes y no por sus defectos es cuanto siempre quise decir muchas gracias muchas gracias su padre que bueno también tenemos la oportunidad de conocerlo de convivir con él y sabemos los problemas de salud por los cuales está atravesando y los esfuerzos que hace son verdaderamente admirables para sacar todo este tipo de cuestiones dice la Real Academia de la Lengua acerca de lo que es la cuestión del periodismo que es una actividad profesional que consiste en obtener procesar interpretar y diseminar información a través de la vía escrita oral visual o gráfica y por qué sacó esto a colación porque existe el Premio Nacional de Periodismo que se trata de otro tipo de actividades que no tienen que ver con nosotros pero si es que nos apegamos a esta misma definición pues la cuestión del periodismo deportivo equivale perfectamente a esto entonces yo creo que simplemente apegándonos a ello es que debíamos tener también acceso al Premio Nacional de Periodismo en el deporte y es que el deporte no nada más se trata de decir quién gana un partido o si es que tal o cual deportista tiene una actuación destacada sino que se trata de contar historias soy un apasionado de los Juegos Olímpicos y creo que algo que tienen estos Juegos es la cuestión de todos los esfuerzos que hace un atleta que puede venir del país más pobre del mundo y va a participar en los 100 metros planos y a lo mejor va a quedar en el último lugar pero todo lo que conlleva el hecho de haber llegado ahí de obtener un sitio yo creo que es algo muy importante porque son historias humanas y nosotros somos el vehículo para contarlas ya sea a través de la televisión de la radio de los medios escritos hablaban acerca de lo que representa también las gráficas las fotografías las imágenes de sus compañeros en el caso de don Armando Camarena a quien bueno le tengo un cariño muy especial muchas batallas que cubrimos juntos entonces el tener la oportunidad de llevar ese esfuerzo de una persona hacia una multitud porque se pueden convertir quizás en un modelo a seguir en un ejemplo a seguir y no nada más para que alguien que lo vea piense en que puede ser un competidor olímpico o a lo mejor de alguna otra disciplina simplemente porque son enseñanzas en donde mostramos superación en donde mostramos muchas veces que si se puede no importa cuáles sean los obstáculos a los cuales se van a enfrentar esas personas de manera que me parece que es algo muy importante el darle relevancia a quienes se dedican a esta actividad no nada más quienes tenemos la oportunidad de pues aparecer en la televisión en donde la gente nos puede ubicar un poco más o a lo mejor en la radio sino que también hay muchos héroes anónimos hablando acerca de la prensa escrita que también es algo fundamental aquellos que toman una máquina de escribir y hacen su labor además en estos tiempos en los cuales lamentablemente dedicarse al periodismo no precisamente dedicada a la cuestión del deporte pero si en otras fuentes se ha convertido en un oficio peligroso en nuestro país yo creo que todas estas personas merecen un reconocimiento hay muchos que dicen y esto quizás sea un mensaje también dirigido para los estudiantes que nos hacen el favor de acompañar el día de hoy porque si es muy padre que salgas en la tele y a lo mejor que vayas a un evento y que vayas a una serie mundial un superúrgico olímpico es una copa del mundo pero yo creo que hay que tener una pasión sobre este medio y sobre este oficio porque pues si es muy padre ir a estos eventos la verdad no lo voy a negar nunca me imaginé tener la oportunidad de estar en ellos pero por otro lado también pues hay que fletarse fines de semana y también como decía Fernando hay que perderse una buena cantidad de compromisos personales familiares la familia tiene que aprender a hacer su vida sin uno porque pues si no no pueden hacerla entonces si es una actividad muy muy satisfactoria pero pues me ha tocado a lo largo del tiempo ver a aquellos que pues lo único que quieren es salir en la tele pero que no tienen esa pasión por cubrir un evento realmente por el deporte por comunicarlo y entonces se aburren en poco tiempo y se van y a lo largo de pues ya son como 40 años una cosa así de tener la oportunidad de carme a esto me ha tocado ver un desfile de gente enorme y aquellos que permanecen durante todo ese tiempo pues son los verdaderos héroes del periodismo deportivo que merecen su reconocimiento porque ahí están día a día no importa que llueve suene o relampague muchas gracias un placer estar con ustedes y ojalá pase esta iniciativa gracias a Enrique Dura comentarista de TUDN y es el momento de presentarles a David Feitelson comentarista el senador Velásquez del precioso estado de Baja California Sur mi tierra adoptiva la paz es maravillosa y los cabos también me dice que habrá un premio de 2 millones no me especificó si son de pesos o dólares para el ganador del premio siempre volando verdad por ahí escuché el grito de Argudín lo dijo el senador mi fuente es el senador es verdad siempre volando bueno muchas gracias hace un instante me decía también el senador Fossil me decía ¿qué sería del deporte sin los comentaristas deportivos? estuve a punto a nada de preguntarle ¿qué sería del país sin los políticos? pero no, no me atreví no me atreví sería el caos soy seguro que sería el caos bueno muchísimas gracias por permitirme estar un poco con ustedes aquí hay grandes maestros Martemio Cano Alejandro Lara Francisco Javier González después del del speech del discurso de Francisco ya lo que uno diga aquí iba a sobrar fantástico Enrique Burak Fernando Schwarz gran maestro Ebencio Flores señor Garduño Santoyo Abril una periodista de muchísimos años a la cual yo lo respeto y quiero mucho Ebencio Flores un gran maestro y por supuesto los señores senadores senador Velázquez le agradezco muchísimo esta iniciativa realmente me llena de mucha mucha emoción el otro día me tocaba alguien en Mazatlán el compañero Mazatlán me decía bueno ustedes no trabajan ustedes ven fútbol y yo como le respondo volteé a ver a mi mujer digo respóndele tú al señor y entonces mi esposa enseguida le respondió le dijo si sabe usted cuantos cumpleaños de Natania de Michelle y de Dafne se perdió el señor que tiene ahí usted que no trabaja sabe usted que apenas naciendo Natania a las dos horas corrió del hospital para poder hacer un programa de televisión sabe usted que mientras estamos en un restaurante hay que buscar siempre un restaurante que tenga una pantalla de televisión entonces estamos con la familia y volteando hacia allá anotó el bol de América pero es bar o no es bar hay que checar revisarlo la mesa apoyado siempre sobre un vaso ahora el celular con el partido de fútbol el partido de béisbol porque al final del día yo le digo le explico a mi mujer ella no lo entiende bueno si lo entiende lleva 26 años entendiéndome y soportándome creo que ella lo entiende pero le digo es que entiéndeme es que trabajas hasta el lunes si pero como voy a discutir el lunes con Buraco con Fernando con Francisco no discuto con ellos todavía pero les estoy adelantando lo que vendrá próximamente como voy a discutir como voy a discutir con ellos si no veo si no veo el partido de fútbol si no veo el tema deportivo no puedo llegar así a veces llego desarmado tengo que decirlo y confesarlo pero eso me lleva a una reflexión esta es una profesión primero me parece a mí de una vocación necesitas tener vocación para hacerlo así como lo contaba Enrique Burac a la redacción no creo voy a ir con Francisco llegaban y llegaban interminables filas de muchachos con mucha ilusión y les decía ustedes que quieren ser no queremos ser como usted señor tener el coche salir en la tele y que en el restaurante le dejen pasar señor Faitson pasa usted no espere mesa digo esa es tu finalidad en el mundo del periodismo estás jodido aquí es un trabajo de profesión de entrega de mucha mucha pasión y yo la verdad estoy muy satisfecho muy contento muy emocionado porque un grupo de senadores empezando por el senador Velázquez hayan tenido esa diferencia y esa condición para reconocer el trabajo del periodista deportivo hoy estamos aquí nosotros dando la cara pero hay nombres maravillosos en la historia de este país Alejandro Aguilar Reyes Fraynano lo decía Bencio yo no lo conocí pero sé muy bien quién fue Fraynano Jorge Sonia Largón lo conoció muy bien Enrique Burra gran maestro Antonio Andere maravilloso Alejandro Lara hablaba mucho de Antonio Andere Ángel Fernández otro maravilloso periodista también que dejó una huella el maestro de Francisco para las buenas cosas Oscar El Rápido Esquivel también maravilloso Jorge El Mago Septién por supuesto Fernando Marcos Jesús Domínguez García correcto al final me comentaba también el senador Fósil me decía no no el senador Fósil no el senador Ovidio me decía ¿cómo era antes? porque ahora tenemos la pantalla de televisión hay muchos medios antes la historia la escribía el periodista deportivo hay una anécdota muy famosa no sé si sea verdad o sea mentira pero es es deliciosa con Pedro El Mago Septién que un día El Mago Septién dice en una crónica que además retransmitían quién sabe cómo retransmitían desde los estudios de la W ahí las series mundiales los partidos de béisbol y El Mago Septién dijo un día Beto Ávila batió de 3-2 con dos dobles pero su último turno batió para un doble play cuando lo ve Beto Ávila El Mago Septién le dice oiga Don Pedro este eso es mentira eso no pasó así dicen bueno desafortunadamente no está El Mago Septién para rebatirme dicen que El Mago le dijo Beto Beto Ávila mejor cállese si no mañana lo poncho tres veces ellos escribían la historia eso ha cambiado pero yo quiero imaginarme cómo era aquello de reproducir un partido de béisbol sentado en un estudio en un lugar cerrado Alejandro Lalo lo es saber muy bien qué tipo de ingenio de capacidad necesitaban esas personas yo nosotros somos de una generación diferente ustedes los jóvenes son una generación diferente cuando yo les digo que en Seul 88 Artemio Cano me dejará mentir en la redacción de Excelsior y por aquí está también José Andrés Barrenechea que saludó hace un instante que era uno de nuestros directores cuando yo le pregunté para mandar la crónica de color de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Seul me dijeron por el tiempo de cierre del periódico no lo podemos recibir en Telex ya no les voy a contar qué es un Telex pero bueno algunos sabrán qué es un Telex que están acá correcto me dicen puedes mandar la crónica de color por fax pero el fax costaba mucho dinero y necesitamos una autorización de Regino Díaz y de José Andrés Barrenechea y de todo Excelsior prácticamente para que me permitieran mandar una hoja de fax yo escribía como loco Cano me conoce me pasaba demasiado de los espacios en el periódico pero a lo que voy es que el periodista deportivo es un personaje muy especial si hacemos lo que nos gusta maravilloso cuánta gente no hay que hace lo que no le gusta y decía Ebencio que somos atletas fracasados yo estoy peor Ebencio yo fui a la Academia de Pastegé intenté ser pelotero tenía cuerpo para ser pelotero me dijeron señor David digo oiga no joven David me dijo usted no le interesaría ser ampayer y no lo en ese momento empecé a dar iba a estar ahí no finalmente lo que me gustaba ya después descubrí esta gran pasión que abracé desde muy joven y que me ha permitido conocer a muchas personas conocer muchos lugares para mí es una felicidad enorme que se distinga que se reconozca al periodista deportivo en este país muchísimas gracias senadores senador Velázquez un gran abrazo senadores muchas gracias compañeros muchas felicidades a Damián que no pudo venir por aquí está su hijo que dio un discurso muy emotivo saludame mucho a tu papá hizo un gran esfuerzo Jorge Bermejo que tampoco está con nosotros y que también ha hecho una gran gran labor para que esto pueda para que esta iniciativa pueda llegar aquí al Senado muchas gracias esas son las palabras de David Paitelson Irma Cuevas la querida Irma Cuevas reportera de El Imer bienvenida compañeros estudiantes que hay algunos de mis alumnos también por aquí yo del comercial estoy maestra en la Raúl del Campo una escuela de cronistas deportivos de donde muchos de nosotros también salimos tuvimos la propiedad de estudiar ahí bueno ser periodista deportivo es una carrera de resistencia más que una carrera de velocidad tener la oportunidad de informar pero sobre todo de contar las historias de los deportistas nacionales internacionales es un lujo que nos podemos dar todos nosotros a través de nuestro trabajo sin embargo no es fácil poder posicionarse en un medio como este en un medio de periodismo deportivo y mucho menos en el caso de las mujeres voy a hablar acerca del tema de las mujeres precisamente yo estoy por llegar a los 30 años como periodista deportiva y cuando inicié no era común ver mujeres de hecho nos contaban con los dedos de las manos y en algunos deportes hasta nos sobraban los dedos porque éramos una, dos por ahí estaba Abril ya estaba Ale Benítez Meche Castro pero éramos muy contadas las que comenzamos con esa pasión me tocó estar con Francisco Javier en algún momento para trabajar con David que estuve trabajando un rato contigo también que fueron de los primeros que creyeron en una mujer para hablar de deportes y para estar aquí yo quiero comentarles esto no faltó un deportista que en algún momento me dijera ¿y tú con qué? ¿a qué vienes? ¿vienes a ligar? ¿quién te gusta? tú nada más vienes a ver qué pegas con qué, cuál va a ser tu futuro no me tocó que pasar tampoco por el hecho de que a ver que un futbolista te invitara a salir y que además para que te diera una nota todo eso nos exponemos las mujeres también me tocaron compañeros compañeros varones que dudaron mucho de mi trabajo y que en algún momento al ser jefe de información en Ondas del Lago con Toño Moreno un compañero me acotó la puerta porque dijo que él no recibía órdenes de una mujer a ese grado pues llegó en el momento de decir bueno como mujer yo quiero hacer esto yo quiero ser periodista yo quiero hacer un nombre pero no todo fue fácil ahora hubo también otros que reconocieron esa oportunidad que teníamos las mujeres y uno de ellos fue Félix Fernández portero del Atlante portero de Selección Nacional y que me ayudó en mi tesis mi tesis fue de fútbol yo soy licenciada por la Universidad Intercontinental de Ciencias de la Comunicación y Félix hizo un prólogo que quiero leerles ese pedacito exactamente que escribió acerca de de esta situación ¿no? de lo que significaba él me escribió aunque cada vez hay más mujeres que trabajan en el medio futbolístico no deja de parecernos extraño escucharlas opinar sobre un tema antiguamente exclusivo para varones ¿cómo puede una mujer interesarse tanto en una actividad que no puede desarrollar competitivamente como un hombre? eso lo escribió en 1994 ahora después de estos casi 30 años puedo decir que sí necesitamos las mujeres para ser periodistas deportivas y estamos también para trabajar al parejo de nuestros compañeros varones esa frase no me desmoralizó al contrario me dio ese empuje que necesitaba para decir bueno yo puedo hacerlo ¿por qué me tienen que cerrar? ¿por qué me tienen que cortar mis alas? yo quiero hacerlo quiero empezar y empecé desde abajo ¿no? empecé afuera del estadio azulgrana esperando una oportunidad para hacer una entrevista ir poco a poco creciendo en los medios de comunicación ser jefe de información luego volverme a caer volverme a levantar porque hay gente que te dice no, tú como mujer no vienes no, una mujer periodista no la queremos no, no estás para una cobertura ah, eres mujer tú no puedes cubrir a la selección nacional tú no puedes estar cubriendo a la América que es el equipo más grande ¿no? tú estás para cubrir a la materna pero para eso estamos también las mujeres periodistas para hacernos este espacio y repito mi camino no ha sido fácil ni el de muchas de mis compañeras que están aquí presentes pero estas negativas es lo que nos han dado la fuerza y el hecho de decir que tenemos ese amor esa pasión y esa vocación como decían mis compañeros de seguir aquí hablando de los deportes y esto pues simplemente me deja la oportunidad de agradecer los que nos reciben aquí en el Senado porque el hecho de poder hablar de deportes no nos hace menos que los compañeros periodistas de otras secciones de hecho tenemos la ventaja de que en México pues a todo el mundo le gustan los deportes ¿no? todos tenemos un director técnico adentro todos opinamos de deportes y puedo apostarle que más del 99% proceda a ver una sección de deportes que igual ver un noticiario o ver una sección política o que si el dólar subió o bajó y demás esa es la ventaja que tenemos los periodistas los periodistas deportivos pero necesitamos eso necesitamos que crean en nosotros que crean en las mujeres periodistas y que sobre todo sepan que no es fácil nuestro camino y no nos vamos a rendir vamos poquito a poquito no vamos a llegar igual a la meta en este momento pero seguiremos corriendo seguiremos caminando y seguiremos buscando ese espacio para el periodista de deportes muchísimas gracias gracias a Irma Cuevas reportera del INER y como en este foro todos estamos incluidos vamos a pedir ahora a Armando Camarena camarógrafo noticieros de Medisa bienvenido buenas tardes señores senadores muchas gracias por permitirnos estar aquí Ebencio muchas gracias por la mención amigos y amigas buenas tardes desde los tiempos más remotos el hombre ha tratado siempre de comunicarse con sus semejantes sus mensajes a través de pinturas rupestres daban cuenta de su forma de vivir de cazar y de observar el mundo que lo rodeaba sus trazos en rocas paredes montañas y cavernas son mensajes que han persistido hasta nuestros días en la antigua Grecia los hombres encontraron en el deporte la tregua un mensaje de paz dedicado a los dioses del olimpio y así con sus cuerpos gimnos es decir desnudos por la decisión de Orsipo de Megara de correr de esa manera la carrera de estadio se convirtieron en héroes en leyendas en los dioses del estadio y todo esto lo sabemos porque algún historiador deportivo dejó registro de sus hazañas como la de Leónidas de Rodas el más grande corredor de los juegos de la antigüedad con sus doce laureles y cuya silueta quedó inmortalizada por la mirada y la mano de un artista que la pintó en una vasija dorada hoy nada ha cambiado los ojos de todo el mundo miran a través de los lentes de los camarógrafos y fotógrafos deportivos escuchan y leen las narraciones crónicas de los periodistas que cubren a los dioses del estadio el deporte sigue siendo un oasis de paz y hasta los que le son ajenos se maravillan con sus historias con sus imágenes y el espíritu del ser humano recuerdo un promocional de los Juegos Olímpicos en el que se veía la carrera de los 100 metros planos la prueba reina del atletismo veíamos en primer plano a un hombre que como un suspiro se levantaba y corría devorando la pista con sus músculos tensos y su mirada siempre firme al frente hasta levantar los brazos en señal de victoria en eso se repetía la escena pero con la toma abierta y mientras el atleta corría un camarógrafo hacía lo mismo pero de espaldas a la meta y siempre adelante del corredor el promocional terminaba con el nombre del medio y la frase siempre un paso adelante contigo pero ¿qué sería de los miles de atletas que se esfuerzan día con día para romper marcas y lograr triunfos sin las imágenes fotografías y crónicas de los periodistas deportivos? el deportista en el mundo es sin duda el héroe que acapara y merece la atención de la gente es el dios del estadio la ilusión de miles y el espejo de todos pero son los periodistas deportivos quienes con sus plumas micrófonos y lentes dan prestigio y visten de fama a esos atletas en todas las competencias deportivas priva el lema olímpico sitius altius ordius más rápido más alto más fuerte ese lema tiene gran significado para los atletas pero también para los periodistas deportivos y lo aplicamos en cada paso de nuestra labor informativa con las mejores imágenes y fotografías con las mejores crónicas las mejores narraciones y los más fuertes y críticas porque los periodistas deportivos también competimos por ser los mejores llegar más lejos y a lo más alto por eso creo que al instituirse el premio nacional del periodismo deportivo se fomentará una competencia sana entre los informadores del deporte y ese reconocimiento no sólo será un incentivo para mejorar los esfuerzos de los actuales y futuros periodistas deportivos sino también contribuirá en gran medida para fomentar la cultura deportiva con ética y valores el escenario deportivo es el único lugar del universo donde una batalla por la paz sigue siendo una tregua en el corazón de los hombres muchas gracias un aplauso grande para el querido para el querido armando camarena camarógrafo de noticieros televisa perdón vamos a pedir la presencia tal vez llegó y no nos dimos cuenta de jorgito guzmán su director del esto si está jorge guzmán ariel ortiz comentarista de televisión de veracruz bienvenido por favor he impuesto un récord de 10 mil metros en el estado de méxico de 78 y yo estaba ahí me hizo como asistente y como veracruzano me hizo sentir orgulloso de lo que estaba hablando de un deportista de veracruz a David Faiteson que por algún momento lo saludé no lo recuerdo seguramente en Cigney 2000 estábamos ahí trabajando también o a Enrique Buras que cuando arribaba al estadio jalapeño el estadio Heriberto Jara Corona hace una narración para la gala atlética ahí nos encontramos donde por cierto ayer llevamos la inauguración del gran pique para el atletismo que se generó en la capital de Salve que hoy entra ya en actividad entonces en esos momentos se rescatan momentos en verdad históricos que quedan para toda la vida ayer se le proyectó de sorpresa a Ana Gavila Guevara la carrera de los 400 metros cuando perdió con Tony Williams en ese escenario emblemático estadio Heriberto Jara Corona y se conmovió y llegó prácticamente a sentir la emoción que había tenido y no sé si para ella fue más importante seguir como deportista ser titular de la CONADE en este momento también los deportistas y los periodistas de provincia como su servidor hemos seguido paso a paso los momentos de crecimiento de desarrollo de culminación y de logro de metas de los jóvenes de nuestro entorno por ejemplo por ejemplo Dolores Hernández clavadista veracruzana que hizo buen trabajo y que sigue siendo el momento aspiracional para más deportistas de Veracruz para llegar a ese espacio Crisanto Grajales que lo vimos con su papá llevarlo de la mano trabajar e invitarnos para que viéramos cómo Crisanto iba creciendo hasta que se convierte en una gran estrella del triatlón o Rodolfo Chesani este para atleta nacido en Coaxacualcos que ayer encendió el pebetero de estos de gran fin de paratletismo son los elementos que nosotros seguimos también en casa y que los vemos crecer y que después los vemos también tocar por las grandes figuras del periodismo a nivel nacional es muy importante que exista este tipo de acercamientos entre la ciudadanía y sus representantes y más cuando se trata de establecer nuevas formas de crecimiento personal en el desarrollo humano el periodismo deportivo es quizás una de las primeras especializaciones que se dan en esta profesión ante la necesidad de contar con reporteros fotógrafos y camarosos especializados en esta actividad desde 1930 cuando don Alejandro Aguilar Reyes Frainano creó el primer periódico a la ficción dedicada única y exclusivamente a la información deportiva el resto de los periódicos se dieron cuenta que también hacía falta dar esa información esos espacios de ofertar mayor lugar a los logros de los deportistas en el momento actualmente la sección deportiva de los diarios estaciones de radio televisión es la segunda en importancia y la más vista en el rating los eventos deportivos en el mundo ya se ha dicho aquí son los que tienen las mayores audiencias en cada uno de los espacios el periodismo deportivo es profesión es oficio es compromiso es entrega es denuncia es pasión es difusión por lo anterior es que consideramos importante que quienes desarrollamos esta actividad profesional se establezca el día nacional del periodista deportivo mismo que servirá para generar una serie de acciones en reconocimiento a su labor se preguntarán los presentes cuál es la razón que se propone el 22 de febrero para que se genere el día nacional del periodista deportivo en México y recordamos algunas fechas en 1992 un grupo de reporteros representando a los estados de la república lograron unir esfuerzos y crear la federación mexicana de cronistas deportivos de la cual me siento orgulloso de participar el 22 de febrero de 1992 quedó formalmente constituida la federación mexicana de cronistas deportivos desde esa fecha la FEMECRODE instituyó dos reconocimientos que han servido para enaltecer a aquellos periodistas muy destacados uno de ellos es el premio Efraínano se entrega al periodista con mayor trayectoria otro es el Ángel Fernández que se entrega a aquellos jóvenes que desde el inicio de su carrera levantan la mano para convertirse en grandes periodistas y se les reconoce para animarlos y continuar por esa carrera ascendente en poco más de 30 años se han galardonado alrededor de 5 mil periodistas de nuestra república mexicana en el 2014 un grupo de notables periodistas después de una entrega de los premios en la zona de Naucalpan coincidieron en crear un recinto donde se reunieran los más importantes periodistas deportivos de nuestro país celebraron reuniones en la capital de la república hasta redondear y crear el salón del periodista deportivo investigar en los anales de la prensa deportiva fue lo más difícil para ellos para ingresar a la primera generación muchos de los primeros elegidos ya habían lamentablemente fallecidos con el ingreso de la quinta generación el comité elector decidió designar el salón con un nombre del decano de los periodistas deportivos uno de los impulsores directivos del salón del periodista deportivo de la Femecrode para que fuera llamado a partir de esa fecha Jorge Bermejo García para el próximo mes de julio ingresará la séptima generación al salón y con ello seremos alrededor de 200 los periodistas integrantes de este selecto grupo desde 1975 se instituyó el premio nacional de periodismo en nuestro país desde entonces solamente dos periodistas especializados es el dato que yo tengo han sido galardonados uno de ellos José Yáñez Orozco en el 2005 con un reportaje sobre la liga de ciegos que practicaba fútbol en la capital de la república la idea es que se premien los trabajos de prensa deportiva en radio televisión redes sociales en los siguientes apartados entrevista crónica reportaje nota informativa géneros de opinión columna ensayo editorial señoras y señores hacer deporte es básico reconocer a quien es el vínculo entre los deportistas y los medios creo que también ojalá con el apoyo de los senadores y con el esfuerzo de todos podamos establecer estos dos reconocimientos que le falta al periodista deportivo en México gracias un saludo de Veracruz a todos ustedes gracias al querido Ariel Ortiz comentarista de televisión Veracruz ahora vamos a presentar a Ricardo Argudín presidente de la asociación de crónica buenas tardes a todos ustedes señoras y señores senadores de la república mexicana compañeros periodistas deportivos David Enrique Javier Fernando Benadito Garduño Cantoyo son compañeros de generación y la verdad después de hablar cuando ya pasaron ustedes no dejan nada hombre pero vamos a ver qué se hace principalmente quiero dirigir estas palabras a los jóvenes estudiantes de esta bella profesión que es el periodismo deportivo ya lo dijeron no es nada más tener ganas es de pasión es de healing es de sacrificio lo dijo Faitelson cuántos años se perdió cuántos momentos se perdió con su familia yo les puedo decir en el caso particular tengo un hijo de 42 años pero si me preguntan de mi hijo del primer año a los 10 años créanme que no me acuerdo porque simple y sencillamente no estaba yo antes de iniciar mi participación quiero agradecer profundamente a los senadores por darnos la oportunidad de expresarnos principalmente por la atención de aceptar las dos iniciativas la del día nacional del periodista deportivo y la del premio nacional del periodismo deportivo tocayo muchísimas gracias a nombre de todos mis compañeros de verdad que lo agradecemos profundamente inicio mi intervención con algo pero ya me la robó este David Faites siempre siempre robando las cosas así como volaba también cerró a las noticias pero lo voy a decir ¿quién de ustedes no disfrutó de las grandes narraciones de fútbol de Ángel Fernández? ¿quién de ustedes no gozó con la narración de béisbol del mago Don Pedro el mago septiembre? ¿quién de ustedes no se deleitó con la narración de las peleas de Vox del Sony Alarcón? ¿quién de ustedes no apreció la pluma crítica de nuestro buen amigo Paco Ponce? y para los más jóvenes ¿quién no ha escuchado las crónicas o leído a varios de mis compañeros aquí presentes? aquí los traigo David Faitelson Fernando Schwarz Enrique Bura Francisco Javier González por ahí tengo una fotografía en los Juegos Olímpicos de Montjuic donde estábamos muy 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 delgados hace hace como unos 40 kilos menos Bueno esta es una pequeña muestra de la importancia que a lo largo del tiempo hemos tenido los periodistas deportivos dentro de la sociedad mexicana celebrar el día nacional del periodista deportivo y otorgar el premio nacional del periodismo deportivo es un merecido reconocimiento a grandes personajes que han dejado huella en el deporte nacional lamentablemente muchos de ellos ya se encuentran reposando en el eterno oriente y se fueron llevando consigo mismos una pobreza extrema y en el completo olvido muchos de nosotros hemos experimentado la dura realidad de nuestra querida profesión profesión por cierto muy mal remunerada jóvenes vayan pensando eso porque ganas dinero pero cuando sales a cuadro pero cuando no sales a cuadro pregúntenos a nosotros y también prepárense para contar con el desprecio de propios y extraños ese desprecio se acrecenta cuando uno ya no les es útil la mayoría de nosotros nos hemos sentido utilizados ya que cuando nos necesitan nos lleven invitaciones halagos regalos pero que sucede cuando logran su objetivo ya ni el teléfono nos contesta y con ello tenemos que navegar así es que jóvenes váyanse preparando en mis tiempos en mis tiempos de reporteros que coincido somos de la generación cuando no existían los teléfonos celulares y que teníamos que salir todos los días a la calle a buscar la noticia nosotros entre los propios reporteros hacíamos varios chascarrillos que les comentaré uno a continuación entre nosotros nos autonombrábamos las cenicientas ¿y saben por qué las cenicientas? porque en la mañana desayunábamos en el mejor hotel de la ciudad de México por la tarde recibíamos una recibíamos invitación para ir a una comida al mejor restaurante de la ciudad de México y por la noche nos estaba esperando una exquisita cena en la tienda de los morales o en el lugar de moda en aquellas épocas pero a las once y media de la noche córrele porque ya no alcanzábamos el mes esa era nuestra historia de reporteros que día a día salíamos a buscar la noticia benditas redes sociales y benditos teléfonos celulares que ya no tienen que gastar la suela de sus zapatos retomando el tema que nos ocupa y que es sobre la importancia que tenemos los periodistas de deportes en el ámbito deportivo nacional a nosotros los periodistas nos colocan siempre en un lugar especial y de consulta muchos nos llaman asesores aunque no nos den ese nombramiento sobre ciertas decisiones que llegan a tomar diferentes dirigentes deportivos cuando estas decisiones son favorables se las adjudican y cuando no ya saben le echan la culpa a toda la gente hemos sido testigos nosotros de varias decisiones muy muy acertadas pero también unas decisiones sumamente dañinas y que han afectado considerablemente a nuestro deporte nacional y una de esas decisiones más erróneas que se han cometido en el deporte de México y que sin duda alguna está afectando actualmente el desarrollo de nuestro deporte fue la de eliminar del sistema nacional del deporte a la confederación deportiva mexicana el que ya no figura en la Codeme en la ley de cultura física y deporte ha provocado que en estos momentos se vivan serios problemas en varias federaciones deportivas nacionales tales como natación básquetbol ciclismo tiro con arco karate atletismo frontón por mencionar algunas y me falta y no termino de mencionar todos los problemas que hay en estos momentos que pasa que no existe un organismo rector que vigile regule normativamente a las federaciones deportivas mexicanas precisamente esa era la actividad primordial de la confederación deportiva mexicana una institución que durante mucho tiempo llegó a ser el organismo más importante del deporte en nuestro país por cierto están cordialmente invitados el próximo 22 de julio cumple 90 años de existencia la codemia aunque lamentablemente fue borrada del mapa institucional por capricho de tres personales jesús mena jesús mena y felipe el pibu comité olímpico con ade y cámara de diputados señores senadores y amigos y amigos todos reitero mi agradecimiento por voltear a ver a los periodistas deportivos en estas dos iniciativas y les pregunto que si quieren que se terminen de una vez por todas los problemas en el deporte mexicano sencillo regresemos a la codeme a la ley de cultura física y deporte y no permitamos que vengan las federaciones internacionales del deporte a nuestro país a hacer su relajo muchísimas gracias es cuanto gracias a las palabras de nuestro presidente Ricardo Argudín vamos a pedir ahora la presencia de Geoffrey Recoder comentarista del deporte no descansa bienvenido Geoffrey con autorización del presidium y se publican las leyes que nos rigen sino que también se discuten otras actividades primordiales y que el deporte no queda exenta de eso quiero realizar una acotación tu servidor no es periodista tu servidor no es comentarista me encuentro aquí como asesor de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos y que agradezco este espacio a mi amigo y además maestro Ebencio Flores y que en el mundo del deporte me ubican más en el ámbito académico y como especialista en Derecho del Deporte y que la intervención de su servidor estará muy dirigida en ese sentido la actividad física el movimiento del cuerpo humano y que después de manera moderna el deporte ha tenido trascendencia desde Mesopotamia Mesopotamia perdón Egipto y Creta China e India Grecia Antigua Esparta y después los Juegos Olímpicos de la Antigüedad pasando por Roma y el entre comillas deporte medieval el Renacimiento los autores de la educación física y el deporte educativo el origen inglés las escuelas y métodos vinculados con la educación física y el deporte los Juegos Olímpicos de la modernidad ya en el siglo XX la organización institucional y reglamentaria masificación modalidades igualdad de género y deporte adaptable transcurriendo por la época precortesina ya en América y por la época de la colonia por la época de la independencia en nuestro hermoso México por la época de la reforma y la revolución mexicana por el periodo post revolucionario el maximato el cardenismo la etapa del desarrollo estabilizador el factor común durante el siglo XX y en nuestros días el desarrollo institucional deportivo y hoy ya el deporte en el siglo XX siglo XXI todo esto podría ser explicado por historias historias vinculadas con la activación física con la actividad física y el deporte pasando desde Filipides desde Espirillón Luis desde Satopec la locomotora checa y ya de forma mucho más moderna Usain Bolt tengo una frase el deporte no descansa y que en verdad quienes reflejan esta frase son los cronistas y periodistas deportivos porque en realidad no descansa no descansa de lunes a viernes los 365 días del año y hoy con más problemas porque en nuestro México cuando no existían las redes sociales se podían dar el lujo de dormir pero hoy con las redes sociales del internet tenemos deporte cuando en México estamos durmiendo en la otra parte del mundo en Europa y en Asia y ahí se encuentran todas y todos ustedes al pie del cañón y me consta me consta que están trabajando en la madrugada para poder obtener información de lo que está sucediendo en otras partes del mundo al final el día del nacional del periodista deportivo y también el premio nacional al periodista deportivo es una posibilidad para reconocer a estos especialistas del pasado del presente y seguramente muchos de los que están aquí sentados del mañana al final esto tiene que concretar a través de las modificaciones correspondientes en la ley de premios y recompensas para que para que dentro del apartado de el premio nacional al deporte también esté incluido incluido perdón el premio nacional del periodismo deportivo y que estoy convencido que con el trabajo profesional y sustantivo que emanará de esta cámara de senadores seguramente tendrá un fin positivo y esperemos que en este año se concreta al final en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos tenemos el derecho a la comunicación pero los que estamos involucrados en el deporte no se convierte en un derecho se convierte en una obligación estar informados porque los reglamentos se modifican en cada momento porque los nuevos métodos involucrados con el entrenamiento deportivo están cambiando porque hace algunos años cuando un periodista te hablaba de un método tradicional seguramente conocía de qué se trataba pero hoy debe de conocer de qué se trata un método bifásico un método en campana para que la gente que esté involucrada leyendo escuchando y viendo deporte también tenga la información actualizada correspondiente en este sentido es mi disertación del por qué es tan importante que se pueda aprobar a través de este foro y los momentos normativos correspondientes el día nacional del periodista deportivo el 22 de febrero y el premio nacional del periodismo deportivo es cuanto muchas gracias vamos a pedir la presencia de Esteban López reportero gráfico se publicó una caricatura de la esposa de Vergara dueña del Guadalajara motivo por el cual el periódico fue vetado con el paso de los meses se unió por mismos motivos que se hicieron publicaciones en el diario se vetó de parte de la federación a todo el periódico motivo por el cual pues nos quitaron acreditaciones para ejercer nuestra labor difícil para los reporteros gráficos pues entrar a un estadio y tomar imágenes y presentarlas ante nuestro director ¿verdad? pero pues este no era motivo para que nosotros no lo hiciéramos motivo por el cual tendríamos que haber llegado muy temprano ingeniárnoslas para meter nuestra cámara nuestro equipo fotográfico un lente de una capacidad de 100 metros con una bueno que se podía ver y alguien nos tendría que haber dicho pues no puedes hacer no puedes entrar porque estábamos vetados pero eso no nos impidió realizar nuestra labor pues comprábamos nuestro boleto y pues a lo mejor teníamos que llegar temprano y decirle al cubetero mete mi maleta me la das adentro y bueno por ese motivo ya podríamos tomar nuestras imágenes eso nos hizo ver el deporte el fútbol en ese momento desde otro ángulo y tomar imágenes diferentes con otra perspectiva y que a final de cuentas pues nos ayudaron mucho en otro momento en el diario ovaciones venía en el 88 más o menos una final de la América y me mandaron a hacer el entrenamiento para el siguiente día hacer la portada la portada y anunciar la final que en ese momento tendría la América pues el entrenamiento fue los jugadores corriendo de un lado para otro tenían una daga clavada corrían regresaban corrían regresaban ese fue todo el entrenamiento que tuvieron ese día el equipo y pues cuando lo vi dije ¿cómo voy a llevar una portada? ¿cuál va a ser mi portada para el diario? pues bueno la pensé la creé y al llegar al diario pues me puse a revelar mis imágenes en ese momento todavía pues éramos blanco y negro análogo imprimí uno por uno ocho jugadores la siluete y la peña hice un chorizo de ocho jugadores presentando la misma acción con una fuerza que estaban haciendo su servicio y se la mostré a mi editor mi editor me dijo ¿y esto qué es? y lo que están mostrando los jugadores la fuerza la garra la entrega la energía con que están haciendo sus ejercicios para mañana hacer la portada dice pero es que no cabe está muy larga para el periódico afortunadamente en ese momento el formador le dijo sí está muy bonita yo creo que vale mucho la pena la podemos destacar en la contraportada y la portada al momento de que se abriera el diario se viera aquí en un chorizo la imagen que afortunadamente destacó destacó y gustó mucho a la América que me la pidió para hacer un postre pues de entre tantas cosas este pues bueno les podría decir también que nosotros hemos luchado mucho siempre por tener la mejor imagen primero contra nuestros compañeros y después de esa imagen llevarla para que se publique y pues sepa nuestra labor lo que hacemos el logro que podemos llegar a tener pero podría decir que nuestro siguiente enemigo sería el director porque de aquí se lleva el interés que tiene un diario en venderse en venderse porque ¿qué es lo que llama más la atención? el fútbol no los demás deportes y esto lo digo y lo traigo a colación porque hace unos meses la selección de béisbol obtuvo un excelente lugar en su categoría y desafortunadamente por ejemplo Record dice será el clásico y minimiza con una pequeña foto el logro que hizo la selección en ese momento otro diario bueno pues con otra perspectiva le da una importancia enorme ¿no? esto que quiero decir que muchas de nuestras imágenes que son excelentes que tratamos de hacerlo día con día se quedan en el quintero se quedan en el archivo y nadie las ve y les voy a decir que pues nuestras imágenes son como estas ¿sí? haciendo resaltar la labor o el esfuerzo de algún de algún deportista y los logros ¿qué hacen? Menciono el fútbol porque como les digo anteriormente el fútbol es lo más importante para un diario ¿pero qué hacemos? tenemos muchos muchos deportes que nos llaman la atención sobre todo los de discapacidad nos dan imágenes increíbles increíbles que se pueden presentar pero que desafortunadamente como les digo se quedan en el quintero no las podemos mostrar y creo que parte de este de organizar el premio nacional de periodismo deportivo a nosotros como fotógrafos pues nos llenaría de halagos de gusto y poder decir y poder mostrar nuestras imágenes a todos ustedes muchas gracias gracias al querido reportero gráfico Esteban López vamos a presentar a Jesús Yañez Orozco secretario de prensa de Amprit y Salón del Periodista como nuestro penúltimo ponente pase usted ponche rechacé cuando Juan Manuel Labrián me invitó a este foro argumenté que en mi lugar estuviera un colega de provincia pero insistió tienes que estar y pues acepté y no quería participar porque soy refractario a los reflectores perdón y al afán protagónico él sabe y otros colegas del Salón del Periodista Deportivo también porque parafraseando a Groucho Marx que ojalá hubiera sido hermano de Carlos Marx quien seguramente jamás habría escrito el obtuso libro El Capital esa demoniaca biblia de los países socialistas no deseo contaminar a nadie con mi pensamiento también paréntesis abomino el capitalismo yo no haría caso a alguien como yo en el ejercicio de mi oficio dudo de mis propias verdades por eso suplico al lector videoescucha radioescucha busco otras fuentes de información porque cuando todos pensamos igual es que no pensamos porque las verdades absolutas matan dudar da vida y este aquí la triste historia la triste y cándida historia de un reportero de deportes y el periodismo y el periodismo desalmado ser periodista deportivo es un permanente nadar a contracorriente la voraciaga a veces a veces infausta somos seres humanos atípicos es nuestro oficio apasionado infierno celestial primero trabajamos haciendo notas informativas crónicas entrevistas reportajes con lo que divierte una buena parte de la población deportes y por lo general fines de semana y que nos obligue a estar distantes de familia padres madres hermanos esposa hijos sobre todo como enviados especiales dentro y fuera del país un mes en promedio y a estas alturas confieso ya no sé si mis hijos son míos o del carnicero ahora entiendo ahora entiendo porque son carnívoros segundo míseros salarios sobre todo en prensa escrita en mi caso desde 2013 he optado por regalar mi trabajo en redes sociales quiero decir que vivo de milagro y quizás sea una chambonada tal vez una impostura pero es la realidad mi mejor pago tiene ocho letras libertad y regalo mi chamba porque solo la solidaridad salvará mi quebrantado país oficio que involuntariamente definió nada más y nada menos que Gabriel García Márquez es en cuatro palabras se sufre como perro quizás mi compromiso gremial se remonta hace más de cuatro décadas fui una de las 36 víctimas de aquella deleznable frase histórica del entonces presidente José López Portillo que escribió a la revista Proceso no pago para que me peguen y que propició que el semanario entrara en una profunda crisis económica por falta de publicidad oficial y fuéramos sin miramiento echados a la calle recién llegado al semanario a principios de 1979 llevaba la cobertura de los partidos a Julio Cerer y Barra hijo del director a quien apasiona no sé si hasta la fecha el fútbol un día me hizo un comentario que me heló dice mi papá que te dé madera de periodista y que te pase esa información general agradecí de buena manera pero rechacé no me arrepiento de haber tomado esa decisión porque no estaría aquí haciendo una suerte de apasionado historiador de lo efímero y si bien mi mejor experiencia profesional fue llegar a proceso fue mejor mi despido aprendí a ver el periodismo con otra mirada por eso me convertí en judío errante de los medios de comunicación van tres quimeras hechas realidad para ilustrar perdón mi niegoteca como yo le llamo desde 2013 un puñado de colegas en una cantina del centro histórico de Ciudad de México al calor de tragos chelas y botanas como debe ser acariciamos como pétalos de rosa la idea de crear el salón del periodista deportivo en un principio se pretendía agregar una obtusa palabra para mí fama experimenté externé perdón mi oposición argumenté una y otra vez que los periodistas no teníamos por qué ser famosos salvo los colegas de la tele ellos sí famosos los atletas ellos también total que a regañadientes se eliminó la palabra que me parece un sinsentido desde aquel entonces 2014 en un encuentro internacional de periodistas en Zultepec Estado de México sugería Juan Carlos Bernal ya fallecido pilar impulsor incansable del salón que se creara el premio nacional de periodismo deportivo y que hace un par de años también externé en varias charlas con colegas del salón del periodista deportivo ahora está gratamente a punto de ver la luz gracias a la gestión gremial propuse también en aquel ayer la publicación de un anecdotario de periodistas de deportes en aquel entonces quien respaldó la idea fue el colega Norberto Norberto Gasque que lastimosamente no está con nosotros hoy él radica en León libro que ya tiene nombre y apellido alas de papel donde no solo hacemos periodismo deportivo también deporte del periodismo y que consta de 20 historias memorables en 234 páginas 10 años después tres hechos que me placen y complacen hondamente y que con los demás colegas del salón asumo la paternidad salvo que diga lo contrario el carnicero que sea ley el periodismo deportivo perdón el premio nacional de periodismo deportivo digo a los senadores si bien es un logro gremial la más beneficiada resultará la sociedad porque en mayor o menor medida elevaría la calidad de nuestro trabajo ya me sentí cándido eréndiro atenazado por el periodismo desalmado mil gracias gracias al querido jesús yañez sorosco y pido un fuerte aplauso ahora para recibir a jose manuel santoyo presidente vitalicio de la federación mexicana de cronistas deportivos muy buenas tardes a todos ustedes antes que nada a los jóvenes estudiantes que se encuentran aquí y al público que nos acompaña gracias por su paciencia por su espera por el alargamiento de este evento pero era importante mucho muy importante que los senadores escucharan en este momento el sentido de todos si ustedes se percataron se expresaron diferentes criterios por cada uno de nuestros compañeros y así somos los cronistas deportivos respetamos la forma de pensar del que tenemos a un lado al que tenemos el frente en ese sentido es señores senadores presidente de la comisión de deporte senador Velázquez Ricardo Velázquez gracias por recibirnos en esta casa de los mexicanos por eso nuestra presencia hoy aquí para pedir que el premio nacional de periodismo deportivo y el día nacional del periodista deportivo se concreten se lleven a rango constitucional y que en México a la brevedad se reconozca el trabajo de nuestros compañeros cronistas de México aquí hay como se percataron también compañeros que vienen de diversos estados de la república porque también el cronismo de México se practica en otros estados de la república a lo mejor algunos no tienen los reflectores que tienen otros compañeros que están asentados en la ciudad de México pero finalmente en su estado son reconocidos queridos y avalados por la sociedad y eso es muy importante por eso crear el periodismo el premio nacional de periodismo deportivo reviste vital importancia porque esos compañeros que están en provincia que jamás han tenido la oportunidad de participar en un evento de campeonato mundial internacional o limpiada también han hecho un trabajo importante en sus entidades federativas promoviendo a sus atletas ahí están a Gabriela Guevara que salió de Sonora y los primeros que la promovieron fueron los periodistas deportivos de su entidad federativa y como ellos muchos otros atletas de diferentes deportes futbolistas boxeadores en atletismo en béisbol etcétera 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 lo importante es que ustedes como estudiantes de comunicación y que aspiran a ser periodistas deportivos o periodistas de información general se den cuenta de que al final ese esfuerzo que nosotros realizamos en donde dejamos fuera a las familias en donde sacrificamos nuestro tiempo de descanso finalmente sea reconocido a través de este tipo de reconocimientos por eso le solicitamos señor senador Ovidio a usted como presidente de la comisión de deportes del senado de la república que se analice de manera profunda que se revise concienzudamente que se haga el cabineo correspondiente con el resto de las tracciones parlamentarias para que el premio nacional del periodismo deportivo sea una realidad para que el día nacional del periodista deportivo que ya se conmemora desde hace 31 años en México se lleve a rango constitucional para que no sea un gusto de Santoyo de Schwarz de Feitelson de Burak y de otros más no que sea de manera constitucional el gobierno de la república las autoridades de la república quienes reconozcan a los periodistas deportivos de México y les comento algo señores senadores nosotros no venimos a pedir nada gratis desde hace 30 años se constituyó en México la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos ya lo dijo Ariel de manera muy clara hemos premiado alrededor de 5 mil cronistas de todos los confines del país desde Baja California hasta Yucatán desde Veracruz hasta Guerrero no ha habido un estado de la república que no haya recibido el Fray Nano y el Ángel Fernández 5 mil cronistas deportivos de México hasta este momento a través de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos pero no solo eso llegamos a instituir el salón del periodismo deportivo de México donde en este momento hay cerca de 200 cronistas deportivos incluidos en ese salón ahí estamos nosotros ahí están muchos de los que ven aquí pero no solamente hemos hecho eso nada más señores senadores la Lotería Nacional nos ha otorgado tres de sus principales sorteos uno en reconocimiento a la fundación del salón del periodismo deportivo otro más en reconocimiento a los 30 años de instituido la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos y en el más reciente ahora el pasado 19 de febrero a los rostros de los cronistas deportivos de México fuimos 20 compañeros los que aparecimos en el billete de la Lotería Nacional como un reconocimiento no a los 20 que aparecimos en el billete sino a todo el cronismo deportivo de México por eso hoy estamos aquí por eso hemos venido a la casa de los mexicanos al Senado de la República a pedirle a los senadores que nos apoyen y nos respalden yo en lo personal agradezco enormemente la atención que tuvo el senador Ricardo Velásquez para con la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos y con el Salón del Periodismo Deportivo de México lamento profundamente que en esta tarde no estén aquí dos de los pilares fundamentales de esto también que es don Jorge Bermejo García desde aquí le mandamos un fuerte saludo y a Juan Manuel Damián que de última hora tuvo un problema de salud y no pudo presentarse ante ustedes pero les dejamos la reflexión los periodistas deportivos de México señores senadores venimos haciendo un gran esfuerzo un gran esfuerzo para que se reconozca como lo dijo Abril que ya no seamos platillos segunda mesa sino que el periodismo deportivo reciba ese reconocimiento que se merece vamos por el premio nacional de periodismo deportivo vamos por el día nacional del periodista deportivo y de veras jóvenes créanos ustedes la van a tener más fácil porque hemos venido picando piedra el edificio no está completo nos falta todavía mucho por hacer pero finalmente mientras tengamos vida defenderemos los derechos de los turistas deportivos de México muchas gracias gracias las palabras sentidas de José Manuel Santoyo presidente vitalicio de la FEMETROVE les pedimos a todos los asistentes ponernos de pie para llevar a cabo la clausura agradecer a las y los amigos que el día de hoy estuvieron participando agradecer muchísimo yo en este momento quiero hacerles un reconocimiento un pequeño detalle que se les va a entregar a Francisco Javier recibe por favor un pequeño detalle por parte del Senado de la República y agradecerte muchísimo tu participación y tus comentarios a mi amigo Enrique gracias y recibe un pequeño detalle por acá si quieres por este lado David David Faytas muchísimas gracias a mi compañero Abril gracias por por este trabajo junto a Fernando Suárez gracias a mi amigo Santoyo a la voz a la voz gran amigo falta uno ahorita que lo hacemos ya muchísimas gracias de verdad yo quiero hacer un compromiso con ustedes yo estoy seguro que estas dos iniciativas pasan y hacer un primer compromiso que el día que el Senado de la República esté aprobando una vez que nuestro presidente haga el trámite legislativo necesario nos puedan acompañar para que de manera oficial estemos presentes y ahí puedan ustedes aparte hacer un compromiso que podamos también hacerles un reconocimiento del Senado de la República a ustedes aparte de conseguir el día nacional un reconocimiento a su trayectoria por parte del Senado de la República que hagamos ese compromiso el segundo compromiso decirles que un servidor ha realizado distintas iniciativas como la de vacaciones dignas ahorita estamos peleando la reducción de la jornada porque creemos queremos rescatar esa convivencia familiar que ellos han perdido que ellos nos han narrado que se ha perdido creemos que este tipo de leyes son necesarias y van impulsadas a que haya esa convivencia para que nuestros hijos sean educados por la convivencia con sus padres y no por los medios o por los teléfonos que actualmente ocurren por eso pensamos que nuestros jóvenes y esta sociedad están perdiendo valores por eso esta serie de iniciativas y este tipo de trabajos este tipo de eventos como el día de hoy van en búsqueda de ello porque el deporte porque las familias se reúnen a los domingos a ver un partido un encuentro y escuchar y escucharlos a ustedes entonces que hagamos este compromiso porque ya lo hemos platicado que inmediatamente de que se apruebe por supuesto que se apruebe estas dos iniciativas que busquemos otra una reforma educativa donde vaya el deporte como una materia obligatoria en todas las escuelas porque es necesario y ustedes necesitan ayudarnos con ello porque eso es recuperar también la salud a través del deporte a través de una reforma educativa dicho lo anterior agradecerle mucho y cedo los micrófonos a mi amigo agradecer al senador Fósil gracias senador que él es integrante de la comisión del deporte y a nuestro presidente senador Ovidio gracias a todas y todos bueno pues igual creo que todos nos vamos muy contentos de ver la pasión con la que pues han entregado su vida aquí quienes nos compartieron todos puntualmente con diferentes criterios diferentes prioridades y pues que se vayan con la confianza que aquí en la casa de los mexicanos en el senado de la república vamos a seguir trabajando porque méxico sea un mejor país porque las leyes estén acorde a las necesidades de la realidad para que las leyes ya no se hagan desde un escritorio como antes se hacían sino que podamos ir a resolver cuáles son las diferentes y las diversas realidades de todos los pobladores de nuestro país en los diversos estado y bueno señor Santoyo tenga la confianza que vamos a estar ahí trabajando hombro con hombro sobre lo que comentaba mi compañero Ricardo Velázquez comentarte presenté una iniciativa hace unos meses para que la activación física sea parte ya de la educación con por lo menos una hora diaria con eso vamos a cambiar la vida de muchas generaciones porque se hace un hábito y vamos a poder tener pues una mejor sociedad sobre todo priorizando la activación física para que podamos evitar que vamos justo hacia ser primer lugar mundial de obesidad de enfermedades crónico degenerativas y pues que necesitamos dejar una sociedad más sana a los jóvenes creo que ustedes pudieron palpar esa pasión esa entrega y ese sacrificio que muchos hacemos en los trabajos que realizamos tanto así como los compañeros han tenido que dejar a sus familias nosotros también el tiempo que dedicamos aquí en el Senado de la República pero cuando haces las cosas que te gustan cuando lo haces con pasión no te cuesta trabajo y te sientes muy orgulloso porque estás ayudando a ser un mejor país así que sin más siendo las 13 horas con 35 minutos damos por clausurados los trabajos y con el compromiso asumido porque el Premio Nacional del Periodista Deportivo y el Día Nacional del Periodismo Deportivo pues puede hacer pronto una realidad y pues con lo que el trabajo legislativo conlleva para poder lograrlo muchas gracias y muchas felicidades a todas gracias